e hola youtubers esto es y si origami total canal de la papiroflexia soy lupi flugger y esto es una rosa de papel que consta de tres partes por un lado tenemos la flor hecha con una hoja cuadrada las hojas con dos hojas dos cuatro hojitas cuadras más pequeñas y el tallo bien para hacer esta figura que es un poquitín complicada vamos a utilizar para la flor esta hoja cuadrada que mide 21 por 21 para las hojas pequeñas utilizaremos estas dos cuadraditos papeles cuadraditos de cuatro por cuatro centímetros y para hacer el tallo utilizaremos una hoja un trozo de de hoja rectangular de unos cinco de ancho por 29 d bueno bien comencemos pues con la flor vamos a hacer el primer pliegue que será aquí al centro bueno no antes que nada vamos a hacer las diagonales más que nada para ver cómo funciona la figura no es que sea necesaria pero nos ayudará conformar la figura vamos a hacer una diagonal vamos a hacer una diagonal desplegamos y hacemos la otra diagonal desplegamos y ahora le damos la vuelta al papel y ahora hacemos una una parte circular desplegamos y doblamos así en la horizontal y ahora hacemos una parte circular desplegamos y así en la horizontal doblamos otra vez y doblamos aquí así y ahora cogemos por donde no está la hoja abierta y plegamos un trozo aproximado así casi como un dedo no hay una medida exacta y tenemos aquí una marca y ahora la otra tenemos que hacerla aquí y que cuadre que sea igual que esta para lo cual nos ayudará la línea que hemos trazado diagonal así que vamos a doblar por donde se cruzan las dos líneas que es aquí y marcamos y desplegamos veis hacemos una línea aquí otra aquí y este cuadradito bueno pues ahora tenemos que coger esta punta y llevarla aquí es decir cogemos esta punta y la doblamos así marcamos bien y y y y una vez hecho esto desplegamos desplegamos todo y veis que nos quedan estas líneas vale y aquí dentro tenemos como un cuadradito vale y ahora lo que tenemos que hacer es coger esto y esto y tenemos que plegarlo y al mismo tiempo bajar el cuadrado hacia adentro con los dedos por abajo y por arriba nos ayudamos ok al mismo tiempo que plegamos estamos juntando las dos mitad del papel tenemos que ir forzando un poco cuidado veis así es como así es como se tiene que quedar lo veis así y ahora ya lo juntamos aquí así y vamos marcando y vamos dando de aquí a esto esto si nos queda así como como suelto vamos marcándolo a un lado y al otro vale y lo dejamos aquí así y y ahora bajamos este lado hacia abajo y se nos queda aquí como como esta figurita vale ahora cogemos y metemos un dedo por aquí dentro y abrimos 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 el papel pero manteniendo la figurita así y de manera que se nos queda este cuadradito encima y esta figura bien ahora lo que hacemos es dar el papel la vuelta damos la vuelta y vamos a hacer otra serie de pliegues raros un poco extraño pero que nos van a venir bien vamos a llevar esta punta aquí pero de manera que este lado coincida con el principio de este de atrás aproximadamente y al mismo tiempo que esté en la línea por un lado la línea con la línea por otro lado esto tiene que coincidir más o menos con esto una vez que lo tengáis no es que lo tengáis marcáis desde aquí desde aquí hasta afuera no hay que marcarlo todo solo desde este lado hasta aquí nos queda esta línea que va de aquí pues vamos haciéndolo con los cuatro lados pegamos la punta que queda un poco raro esto que bueno no pasa ya veremos pegamos la punta esta hacia arriba y esto nos tiene que coincidir más o menos con con el con este pliegue así una vez lo tengamos vamos a marcar vale tenemos otra línea si hacemos lo mismo más o menos aproximadamente si no sale exacto tampoco pasa nada si no sale exacto tampoco pasa nada enmarcable tenemos aquí otra línea tenemos una línea otra línea y la última ya tenemos las cuatro líneas esta me queda un poco rara voy a ver si la un poco mejor un poco mejor ahora por aquí lo hemos marcado lo hemos marcado vale más o menos hemos marcado demasiado hacia arriba bien ahora vamos a hacer una cosa vamos a ir cogiendo esto y lo vamos a ir empujando hacia abajo hacia adentro así de esta manera para que el papel se vaya adaptando poco a poco conformando vaya conformando aquí tiende a doblarse pues intentamos adaptarlo para que se vaya al final nos tiene que quedar una especie de cilindro vale una especie de cilindro vale una especie de cilindro vale nos queda algo algo como esto vale y podemos ir conformando nuestro papel veis que nos queda algo así ahora lo abrimos otra vez un poco hasta aquí hasta aquí y ahora vamos a coger una de las puntas esta misma y la vamos a llevar de manera que esta línea quede perpendicular aquí así y marcamos de aquí vale y ahora cogemos juntamos este dedo así cogemos aquí y hacemos lo mismo llevamos esto hasta aquí y vamos marcando hacemos aquí lo mismo veis y subimos la punta hasta aquí así que queda perpendicular y vamos marcando y aquí es exactamente lo mismo cogemos la punta y la llevamos aquí así perpendicular y vamos marcando y ya la última que nos queda veis como que se queda así como suelta pero tenemos aquí un pliegue lo que tenemos que hacer es abrir un poco este pliegue y meterlo hacia adentro vale forzando el papel forzando todo esto lo vamos tenéis que forzarlo un poco no os preocupéis no pase nada se doble un poco el papel lo vamos forzando para que se quede así vale se queda el papel así ahora vamos bajando un poco las puntas estas así un poco la rosa y que sujete el papel y ya lo único que nos queda pues es bajar las hojas hacia abajo como por ejemplo esta vamos bajando así ese ya el tiempo que vosotros queráis dedicarle cuanto más tiempo más bonita saldrá la rosa una figura muy bonita que puede servir por ejemplo para regalársela a vuestras novias o amigas se me ha olvidado uy el dios amanecí se me ha olvidado comprar pues voy a hacerle una rosa de papel seguro que el detalle lo va a apreciar el detalle es lo que importa bueno ya tenemos nuestra rosa terminada ahora vamos a proceder a hacer la hoja con las hojas con las hojas con las hojas hacemos pues en papel este cuadradito y lo que vamos a hacer es doblarlo así en diagonal nos queda así ya bajamos esta punta así y nos queda así este pliegue aquí hacemos lo mismo bajamos aquí hacia abajo y nos queda este pliegue trabajamos la puntica esta de arriba bajamos una puntica un poquito más o menos una cosa así y ésta hacemos lo mismo bajamos un poquito así que cuadre con la otra nos queda algo así y ahora cogemos este lado el más corto subimos hacemos varios pliegues en zig zag ahora la punta esta lo doblamos aquí para abajo y volvemos a doblarla así arriba nos queda un pliegue aquí está le damos la vuelta y ahora doblamos todo esto todo este lado así y marcamos aquí el pliegue y este lado otra vez al revés lo vamos haciendo y por último volvemos a doblar y este ya es el último pliegue que vamos a hacer y ahora desplegamos toda la figura le damos así 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 perdón y abrimos la hoja y ya tenemos una hoja terminada aquí podemos perfilar un poco bajamos la puntita para que esté más redondeada aquí también un poco y ya tendríamos nuestra hoja voy a hacer una sola y ahora lo que vamos a hacer es el tallo bien para hacer el tallo lo que tenemos que hacer es amanecemos un poco el dedo y empezamos aquí empezamos aquí a enrollar así tiene que quedar finico más finico que podáis vamos enrollando vamos enrollando vamos enrollando y ahora cogemos aquí metemos una hoja por aquí un trozo y vamos enrollando con fuerza vale y ahora cogemos la siguiente hoja y la metemos por aquí y vamos enrollando si queréis podéis usar un poco de piso para que no se os deshaga el papel para que se sujete bien y nada lo único que queda es meter la rosa dentro y tenemos nuestra rosa terminada si queréis que se aguante un poco pues podemos hacer una cosa que es con unas tijeras vamos a cortar un trocito aquí así metemos un trozo de papel aquí esto así lo enrollamos aquí en la punta vamos enrollando enrollando un par de veces cortamos el resto y con un trozo de fixo esto es para hacer digamos la base que quede pegada por dentro de la flor porque no se nos abra que no se mueva tanto entonces sencillamente vamos a cortar un poquitín porque eso es muy largo y vamos a hacer un par de cortes aquí así vale nos queda una cosa así y aquí ya con un poco de pegamento de barra si queréis esto es opcional no hace falta hacerlo pero bueno si queréis que la rosa se os quede fija un poco y aquí por dentro ahora así mantenéis así vais presionando un poco ya tenemos nuestra rosa terminada y podemos meterla en un en un cachículo como este yo considero ya este tutorial realizado podéis hacerla de diferentes colores hay rosas azules hay rosas rosas blancas en fin pues gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado que os sirva y sabéis dónde encontrarme os animo a que os suscribáis nos vemos en los próximos vídeos chao